Esta es la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago, no engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, el lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, es decir, es una deidad o una criatura positiva. Esto es lo que hay, todo lo que tiene de diabólico. Diabólico sí, vamos a hablar con claridad, porque el luciferino es como entrar en la trampa de un ser benévolo que hubiéramos desconocido en su verdadera dimensión. Es diabólico el lucifer, claro que es diabólico. Por eso directamente le hice la pregunta, ¿en qué grado supiste que servíais a lucifer? Lucifer, lucifer, lucifer.